Hola, aquí estoy moviendo los muebles porque me van a hacer un arreglito aquí en el techo que descubrimos que se ha ido cerrando el techo de la pared, entonces mañana sábado vienen unas personas a hacerme ese trabajo yo quité ya todas las cosas de aquí, ya las quité de la cómoda, las tengo metidas allí, tengo muchas cosas ya recogidas y ahora estoy moviéndolas de la pared y miren lo que me encontré no lo pueden creer pero está ahí, creo que es un billete de 20 dólares si no me equivoco me encontré un billete con una cucaracha, así que tengo buena suerte vamos a ver, les contaré en adelante, miren se peló la pared de estar aquí es como las cosas que no se mueven nunca, esto lleva muchos años de hecho y jamás hemos movido estos muebles bueno, después les contaré cómo continúa después que arreglen ese dolor de cabeza que tenemos ahí porque eso está rarísimo, ayer se le metió ahí, le estuvimos hurgando así para ver qué es lo que sonaba y sí, creo que se puede arreglar cortando ese chirrot de ahí y poniéndole otra bueno, nos mantendré al tanto de todas mis innovaciones que es lo que hago al final la niña como es natural está ahí triste porque le estamos moviendo su privacidad y sabes que ella sabe que hay algo en el ambiente seguimos en contacto sígueme no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 no se asusten no se asusten que si me caigo tengo varias gente que me están mirando hay que limpiar aquí también no se me estén asustando que yo estoy temblando pero hay que limpiar todo lo que está alrededor porque si no de nada nos va a servir aquí me ven todavía que me ven estoy aquí limpiando arriba aquí tengo algo que tengo que limpiar así que no se me asusten ahí tampoco aquí me voy a saltar como los acróbatas que se lanzan al suelo pero ya estoy aquí ¡tarán! ¡tarán! ¡jájá! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.